¡Suscríbete! 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 ¡Elebo le ganó a todos el cabezazo justamente donde estaba el goleiro César Aquino que pone las manos y se queda con la pelota ¡Vieron! La primera buena insinuación del partido podemos decir, enfrentando de la... giuli y el centro busca el arco Julián Aquino se queda con la pelota ...el tiro libre lo va a hacer el lateral izquierdo viene el centro, arriba la pelota, se cierra el balón se muestra seguro Aquino, Javier Obra de San Lorenzo Benítez cuando tiene espacio Granda con el envío Y Aquino con lo justo Descuelga esa pelota cuando se metía Ovejero El grito Para adelante, buscan a Villamayor Sale el portero Aquino se queda con la pelota Después de un año donde Tete Buena pelota para Vargas Al llegar primero el portero Javier Aquino se queda con la pelota Y salida rápida para Paredes Levantó el zaguero de Independiente Pelota sobre la punta Atento, domina Javier Aquino Pelotazo de Marecos Demasiado pretensionso para meter esa pelota al área Y que le caiga a su compañero Sevillagra con la pelota Ataca Independiente del centro Atento, domina Aquino Sin inconvenientes Y aquí está la pelota a Mateo Gamarra La juega sobre la punta Va a golpe de cabeza Atento, domina Aquino Qué mala organización de la CONMEBOL Puede que prestarse también a la Zurbikín Espínola Sube ahí Villero Pero no llega Entonces está Aquino Es el primer Bernal Va buscando a Espínola Baja para Villero Ahí está Villero El toque nuevamente para Espínola Al medio Esa pelota El cabezazo de Rommel Y después Aquino Para esta victoria Rubioñó Está llegando Rega de Rubioñó Segundo Puede ser o no Veremos El toque Villero Va buscando a Espínola Él despeja hacia su arco El defensor Qué pasó en este segundo tiempo Viene el centro Atención Ahí está Aquino Por arriba Asegurando esa pelota Que repito Hay un repunte futbolístico De este Rubioñó De los que Dugal Cuando avanza Aquí Rubioñó Atención Ahí está el disparo ¡Uh! Rebote Espínola Y Aquino Contiene El intento de Rubioñó De buscar el segundo Luis Espínola Que con pocas posibilidades En el partido Se la saca Fundiza y juega Pelota para Bernardino Va y Villalba Deja el balón Por allí Querían Guerrero Marca por parte De la defensa Del 3 de febrero Se queda con la pelota César Calier Aquino Habrá salida Corresponde al equipo Del 3 de febrero Alexis Ya se desarmó la acción Rulli va a buscar el arco Remató El arquero en dos tiempos Se queda con la pelota Le pegó nomás el Rulli El río directamente a portería Pero Toca para el Kitty Intenta progresar Cristian Viene en el centro ¿Dónde está Chaparro? Cabecea Chaparro Incómodo Y se queda con la pelota Javier Aquino El portero Del 3 de febrero Jugando para Fiden Se organiza la salida Obiega 1 Se mete Diego Valdés Ojo con Valdés Le va a pegar Valdés Le pegó Remate débil Atento Allí está López Se mete en el área Sale de ella El zurdo maniobra La marca de León Cristian López Viene en el centro Arriba la pelota Se cierra Atento Se mueve Aquino Y se queda con la pelota El que intenta El que intenta la pelota Jugar por este sector Es González Edgar Allí está Maidana Se queda con la pelota El arquero César Javier El toque para Urán El toque para Urán Vuelve a mirar Hacia el corazón del área Buscando ovejeros Al tono Llegó Domina en el fondo El arquero Aquino Bueno pero es lo que suponía En el partido Que Urán va a ser Lo que espero hoy En el equipo local Déjame a mí Dijo Aquino Ahí en el fondo Le hace caso caballero Va tocando ahora Con Rommel Vera La salida que prepara Desde el fondo Mañana por la mañana A las 10 Estaremos con el duelo Entre Independiente De Campo Grande Bastante lejos De la chance Para resistencia Los cambios Ya son Necesarios Inclusive te diría En el partido Freddy Villalba juega Corre digno Preparó el servicio La pelota En terreno Del portero Aquino Después de un año Donde todos los días Fueron iguales Por qué no hacer Que cada uno Sea especial Compartiendo un momento En familia Disfrutando de nuestra Comida preferida Cuando avanza Digno El surda aquí Intentando otra vez Confiándose en esa Pierna izquierda Díaz pero sin Resultado positivo Para el delantero Del general Díaz Hasta aquí Freddy Están sacando Ventaja A los equipos De la capital Sin tomar en cuenta Este partido Porque puede cambiar La situación Nuevamente con esto Que ya veníamos mencionando Pero hoy Los cuatro Preferida Alentando a nuestro Equipo Coca-Cola Queremos que cada día Tenga un sabor especial Coca-Cola Juntos Para algo mejor Veinte minutos De partido Landolfi Y ya tenemos Tres goles Dos penales Ejecutados Dos penales Convertidos Por Wilfrido Baez Y por Digno González Sosa Sí señor Así es Digno González Llega a Diez tantos Está teniendo realmente Un campañón Desde lo De bajar Y acompañar La tarea De paredes En lo defensivo Llegaron las nuevas Curupi Fitness Y Llorador Las primeras del mundo Con agregado De vitamina C Cuídate de la manera Más refrescante Busca Aquino Para Barreto Se proyecta este Como cruza Viene el centro Se desvía Y se muestra seguro El portero Aquino Quedándose con la pelota Cerca de los Treinta y tres minutos El partido Lo gana el 3 de febrero Dos a uno Sí el partido Sigue siendo igual Muy parejo Porque ninguno Se adueña Cierto que lo está ganando El 3 de febrero Pero tampoco es el que manda Dentro del trámite Del partido Del desarrollo En cuanto a Cómo termina entrando Rommel Vera Sobre el jugador De San Lorenzo Que ya se recupera Y va la carga ahora Del 3